La Sirena de la Mar 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 Conocí la embarcación que el rey de España tenía Conocí la embarcación que el rey de España tenía Y también a su patrón Y también a su patrón era quien lo dirigía Era Cristóbal Colón que desde España vino La Sirena de la Mar La Sirena de la Mar El Sánchez es el que lo goza La Sirena de la Mar 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 La Sirena de la Mar